Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín. Circo del horror, el show del horror es increíble. ¡Ay, pero no! Igual es todo mentira, quédense tranquilos. ¡José! ¡José! ¿Escuchaste eso? Sí, la están pasando mejor que nosotros. ¡Hey! ¡Hey! ¡Necesito ayuda! Los turistas no les gusta el show. Están tímidos. ¡Let's go! ¡Lévate la vida! Lévate la vida. ¡No quiero! ¡Sean todos bienvenidos a este espectáculo! ¡Suscríbete al canal!